Francis fue iniciar la ronda de comentarios en esta tarde y quiero comenzar diciendo destacando la visita del ministro de obras públicas y comunicaciones a la Z101 a nuestros compañeros del gobierno de la mañana. Estuve ahí escuchando todo lo que se está haciendo y lo que se va a seguir haciendo desde este ministerio. Escuché decir al ministro de la Igna Ascensión que se estará entregando cerca de 160 obras a partir de agosto hasta febrero del 2024. ¿Cómo? Más de 160 obras estarán entregando a partir del mes de agosto, o sea, a partir de mañana hasta febrero del año 2024. Además, estuve viendo el fin de semana, el ministro de obras públicas realizó visitas de supervisión en compañía del director de Alianza Público-Privada, el señor Sidmon Freud, ejecutivos del Fideicomiso Propedernales, durante el cual se verificó los avances y los trabajos de reconstrucción y ampliación de la carretera que comunica el municipio de Enriquillo con Pedernales. Cuarta de entrada para el desarrollo turístico suroeste. Se refirió que los trabajos que se realizan en la región sur están entre los más importantes, entre las más importantes inversiones que lleva a cabo este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. También en este proyecto, un proyecto bastante ambicioso, lo que se está haciendo es que están hablando de que envuelve la suma de 16 mil millones de pesos invertidos de manera racional en obras de infraestructura vial. Así lo ha afirmado el ministro de línea ascensión con una inversión que supera los 16 mil millones de pesos. El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader a través de obras públicas y comunicaciones avanza en la construcción y la red de readecuación del circuito vial de la región sur, que incluye las circunvalaciones de Baní y Azua. Esta última ya está en uso. La carretera Enriquillo-Baraona, entre otras importantes obras. Yo creo que la intervención del ministro de línea ascensión esta mañana en el gobierno de la mañana fue de suma importancia, porque muchas preguntas, muchas interrogantes fueron despejadas por el mismo ministro. Conocemos también cuáles son las obras que están en ejecución, cuáles están ya para entregar. Y es importante que la gente tenga ese contacto con el ministro de línea ascensión, la gente que nos llama, la gente que nos ve, que nos escucha. Esta mañana tuvo la oportunidad de escuchar precisamente de voz del ministro, pues, estas importantes informaciones. Por otro lado, yo había dicho precisamente la semana pasada, y lo confirmamos, eso fue el jueves, habíamos hablado acerca de algunas juramentaciones en el Partido Revolucionario Dominicano, su presidente Miguel Várez Amaldonado, hoy el viernes, pues, anunciamos aquí cuatro importantes juramentaciones del partido PRD. Y hemos hablado también de cómo ha trabajado, pues, todo el equipo de Miguel Vargas, pueblo por pueblo. Y hoy yo quiero resaltar, precisamente creo que es la segunda vez que voy a mencionar el nombre de Ramón Arnaldo Pimentel, que fue electo hace unos meses como secretario de organizaciones del partido. Y ahora, pues, Miguel Vargas Maldonado le da la oportunidad a este joven de 30 años, que ha militado durante suficientes años en el Partido Revolucionario Dominicano, le da la oportunidad de ser el director operativo nacional de la campaña del PRD en este 2024. Ramón Arnaldo Pimentel es un joven que yo había ponderado aquí en estos micrófonos. Miren ustedes cómo el tiempo me da la razón. Joven bastante preparado, formado, comprometido. Y cómo Miguel Vargas Maldonado sigue dando oportunidad a la joventud. No me quiero dedicar en este comentario a nombrar, por lo menos, los últimos ocho, diez políticos jóvenes que Miguel le ha dado la oportunidad y que han crecido, se han desarrollado y han podido, pues, encontrar más adelante un espacio importante dentro de la política dominicana. Yo creo que el PRD es un partido que hay que estar poniéndole ojo. En los últimos meses ha estado trabajando fuertemente a nivel de organización, a nivel de reestructuración. Vemos a un Miguel Vargas Maldonado enérgico, vemos a un Miguel Vargas Maldonado que está haciendo, pues, los acuerdos necesarios con el Partido de Liberación Dominical. También entendemos que así lo estará haciendo con la fuerza del pueblo. Pero sobre todo vemos cómo sigue llegando gente al PRD, cómo sigue retornando, pues, personas que habían salido de ese partido y deciden volver. Y no vienen solos, vienen acompañados, vemos juramentaciones cada semana y vemos, sobre todo, que a pesar de que Miguel Vargas ha sido un hombre que ha brindado muchas oportunidades y ha sido bastante traicionado, pues, parece que no ha dejado, pues, la intención de ayudar. O en él no ha mermado, pues, esa intención de dejar en la política de República Dominicana un legado, el legado de abrir puertas, de poder dar la oportunidad a los jóvenes. Y yo creo que Miguel está preparando el PRD para que tanto Ramón Arnaldo Pimentel como Abril Peña, mi querida amiga, y otros tantos jóvenes y hombres y mujeres valiosos que están allí, pues, puedan seguir levantándolo en los siguientes años. Estoy viendo a un PRD que se está fortaleciendo, estoy viendo a un PRD que está dando la oportunidad a la gente joven, trabajadora, y yo creo, estoy segura, que Ramón Arnaldo Pimentel como director ejecutivo operativo, director operativo nacional del Partido Revolucionario Dominicano hará un extraordinario trabajo. Porque a los jóvenes formados, preparados, trabajadores, decentes, honestos, cuando se le da la oportunidad, pues, no desaprovechan y se entregan en cuerpo y alma. Yo creo que con esta designación de Ramón Arnaldo Pimentel como director operativo nacional de la campaña del Partido Revolucionario Dominicano, se le da la oportunidad a todos los jóvenes dominicanos, diferentemente de que no sean, pues, de ese partido. Yo no soy del Partido Revolucionario Dominicano, no estoy inscrita en ese partido y siento que es una oportunidad que también me están brindando a mí como mujer joven. Entiendo que en Ramón Arnaldo están representados los jóvenes que se han capacitado, que han trabajado y siento que el Partido Revolucionario Dominicano está entrando en una etapa interesante que quizás no vamos a ver en todo su esplendor en las elecciones del 2024. Pero yo estoy segura que más adelante, en los próximos años, vamos a ver los frutos de lo que se está sembrando en este momento de parte de Miguel Vargas Maldonado, Doña Pegui, Ramón Arnaldo Pimentel y una gran cantidad de hombres y mujeres que han estado recorriendo todo el territorio nacional en busca precisamente de eso, de recibir más personas y de presentarle, pues, otra oferta política. Francis. Gracias.